Hoy, el día de hoy estamos pescando fagre, catpe o cuatete, como ustedes lo conozcan. Aquí tenemos ya las cañas listas, las campanas. Ven, me les presento a la estrella del canal. Siéntete, ven, siéntete. Aquí tengo a mi gran amigo y compañero Fidel Cooper. Él es el que, cada pescado que sacamos, él va por él. Aquí estoy con mi gran amigo y estimado Horacio. Un experto en la pesca. Estamos en el río Fox, en Illinois, al norte de Illinois. Y vamos a estar pescando guatetes, bagres o catfish. El día de hoy estamos usando cebo. Este es el Secret 7. El Secret 7 es un tipo de cebo, este que estamos usando. Y este que está funcionando. Así que quédense con nosotros y vean cómo sacamos bagres o catfish. Miren cómo ya Horacio aquí prepara. Son suelo con cebo. Así de sencillo. Entonces, vayamos y pesquemos bagres. Señores, Cooper empezó la acción, señores. ¿Qué traes Horacio? ¿Qué traes Horacio? Es un catfish. Míralo. Buen tamaño, eh. Parece. Cooper es el que los trae. Con cuidado, hijo. Aba, te vayas a insertar la espina. Aquí hay el primero. Aquí con Horacio. Empezó el día de pesca, señores. Me parece que sí, es un channel catfish. ¿Tú ves los raciones? Ajá. Ahí está. Mira, Cooper. Ahí está. Es la captura del día que Horacio hizo. Una tortuga. Pero no es la tortuga niña. Es la tortuga niña. Y el Cooper tiene miedo. Ándale, pues. Te voy a agarrar, Cooper. No, no, no. Tortuga dragón. Miren la cola. Miren la cola. Miren el cuerpo. Esto es lo que Horacio agarró. Lo bueno que no es de las Filipinas, sino. Se echaba su caldo. Me la comió hasta con tu cuero. Tienen que asegurarse que. Que el sebo. Quede muy bien en el anzuelo. Para que dure. Suficiente tiempo en el agua. Para que no se le quite muy rápido. Así pues el. Bagre. Lo puede oler. Y vámonos para el caldo. Vamos a ver tu. Tu equipo. Él tiene aquí un. Un plomo estilo huevillo. Tiene un suibo. Y aquí tiene su anzuelo. Que tiene. El sebo. Y empieza la acción. Son las campanas. No lo dejó correr. ¿A dónde viene? ¿A dónde viene? Está grande. Acá anda, acá anda. Brincó, brincó. Y Horacio lo trae. Horacio no trae. Trae algo grande. Tiene buen tamaño. Cooper lo busca. La campana suena y suena. Las demás también. La caña se dobla. Le dieron a Cooper su bofetada. Sácalo, Cooper. Sácalo, Cooper. No te dejes. Es un blue. Es un blue. Se lo llevó. Horacio se llevó. La caña del día. Bueno, ya tengo que ir a agarrarlo, ¿verdad? Ahorita vengo comerciales y volvemos. Miren nada más. Miren, señores. Eso es lo que acaba de sacar Horacio. Sácalo, Cooper. Ese es tu trabajo, hijo. Sácalo. Horacio no puede con él. No puede con él. Ni con las dos manos. ¿Cuánto le calculamos? No sé. Unas cinco libras. Unas 15 dólares. Con una mano calíbrale bien. Yo creo que unas ocho por ahí. Seis. Ese es un blue, ¿verdad? Es un blue. Son panza azul. La caña del día. Venga, Horacio. Ahora sí me dejaste lejos. Lejos. De una vez muéstranos lo que tienes acá. Ensártalo. Aquí va la ensarta del día hoy. ¡Guau! La caña se doblaba. Las campanas sonaban. El Cooper se aventaba. Cooper recibió una bofetada. Bueno, y después de un buen día de pesca aquí con mis compañeros fieles, Horacio y Cooper, este es el resultado. Ahora sí que nos pusimos una cuatetiza. Aproximadamente, yo creo que unas 30 libras de pescado. Es el peso que siento. 30 libras. Y recuerden que la clave para la pesca es la paciencia y una buena carnada. Y sobre todo la compañía. Saludos a todos.